acerca de la importancia de plantar una nueva obra, plantar una nueva iglesia, si esto es una visión del hombre, si esto es estrategia, ideas del hombre, o de dónde viene la plantación de iglesias, de dónde viene, por qué una iglesia debe abrir nuevas obras, es porque queremos ser reconocidos, o porque la Biblia lo establece, entonces esta noche vamos a aprender acerca de ese tema, para que miremos, no solamente si es la visión de Dios, y conocer de dónde viene, sino también como iglesia, cómo participar dentro de este plan, cómo apoyar como iglesia a un obrero que va a un campo nuevo, cómo apoyar a una obra nueva, porque todos podemos apoyar y ser parte de una nueva obra, así que amada iglesia, el camino, vida nueva, los que están conectados, y aquellos que van a ver luego este video, que podamos aprender de lo maravilloso que el Señor es, y que a través de su palabra nos muestra que nosotros estamos dentro de su plan, y que Él tiene cosas grandes, y que Él tiene cosas grandes, cosas maravillosas para nuestras vidas, amén, así que saludos a cada uno, Matilde Morales, Dios te bendiga, gracias por estar conectado, y a todos aquellos que están allí conmigo. Bien, vamos a ver estos tres puntos que mencioné, pero dentro de estos tres puntos, hay sub puntos, que vamos a conocer, y que vamos a aprender un poquito, para que podamos entender el plan de Dios, y así poder cumplir, poder trabajar, y que sea el Señor quien nos guíe en todo tiempo, en todo momento, amén, bien. Dios te bendiga, Mir, ok, Mateo, perdón, Marcos, capítulo 4, versículo 3, 9, Marcos 4, 3, 9, la palabra de Dios dice, Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó al camino, y vinieron las aves del cielo, y la comieron, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido del sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, bien, este versículo nos habla del sembrador, del que salió a sembrar, ¿cierto? Cada agricultor desea una cosecha, cada agricultor visiona algo que en el momento no está, no se ve, pero sueña, ve más allá de lo que puede ver hoy, entonces, sus ojos ven un campo vacío, cubierto de malas hierbas y piedras, pero su mente ve su campo cubierto de plantas fuertes, de plantas saludables, tiene la promesa en su mente, no los problemas que está viendo ante sus ojos, tiene la fe de que esto, esta tierra va a producir frutos, es lo mismo cuando el señor piensa en su iglesia, el señor sabe, que nuestra vida, de pronto es una vida llena de caos, sin embargo, él tiene una visión, entonces, el señor tiene una visión muy clara para su iglesia, y tan importante es la plantación de una iglesia, tan importante es la plantación de una nueva obra, que vamos a ver cuatro puntos que nos va a abrir un poco nuestro pensamiento, entendimiento, y vamos a ir punto por punto a la luz de la palabra, y quiero que estés conmigo, porque vamos a ver cuatro puntos interesantes, en primer lugar, vamos a ver, la gran declaración, la gran declaración, en Mateo 16, 18, dice la palabra de Dios, ¿Cuál fue la promesa de Jesús? ¿Cuál fue en este, en este versículo, la promesa de Jesús? En primer lugar, yo, Jesús no dijo evangelistas, Jesús no dijo pastores, Jesús no dijo diáconos, laicos, líderes, Él dijo yo, la promesa es Él, yo, Él edificará su iglesia, Jesús nunca dijo que nosotros edificaríamos la iglesia, Él no dijo eso, Él dijo que edificaría su iglesia, su visión era demasiado, es demasiado grande para el hombre, para nosotros, así que Él nos envió a hacer discípulos de uno a uno, uno a la vez. Entonces, cuando obedecemos este mandamiento, nosotros vamos a poder aportar en la obra del ministerio, en una obra nueva, en una plantación nueva, Él usa a los discípulos en la edificación de su iglesia, Es decir, Él va a edificar su iglesia, y utiliza a los discípulos para la edificación de su iglesia. Así que, en primer lugar, en este versículo, Él es la promesa, yo, dice. En segundo lugar, Él dijo edificaré, no dijo tal vez, quizás, probablemente, puede ser, en algún momento, Él no dijo eso, Él dijo edificaré, Él dio su promesa absoluta, edificaré. Y si vemos, esta palabra es activa, mira hacia adelante, es como si esta palabra gritara, progresa, procesa, avanza, desarrolla, Él va a edificar su iglesia. Entonces, Jesús había podido crear la iglesia, o hubiese podido crear la iglesia rápidamente como lo hizo con el universo. Pero, cuando dice edificaré, esto significa que es un proceso que lleva tiempo. Es un proceso que lleva tiempo. Más tarde, en este capítulo, vemos el proceso del Espíritu Santo, le dio al apóstol Pablo para establecer nuevas iglesias. También, hay otra palabra dentro de este versículo, es mí. Yo edificaré, yo edificaré, mí. Jesús es dueño de la iglesia. Recordemos que, eh, que es Jesús el que va a edificar su iglesia. Por lo tanto, Él es dueño. La compró con su sangre. No es la iglesia del pastor. No es la iglesia de los ancianos. No es la iglesia de los diáconos. No es la iglesia de los líderes. La iglesia le pertenece a Jesús. Así que, en primer lugar, esto vemos, la gran declaración. Él declaró que esa es su iglesia, que Él la edificará, que es iglesia, que la iglesia es de Él. ¿Amén? Entonces, eso es lo que vemos en la declaración, en la gran declaración. En segundo lugar, vemos la gran conclusión. Ok. La gran conclusión. Y les voy a leer en Mateo 24, 14. La palabra de Dios dice, Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La pregunta aquí, amada, amada hermana, amado hermano, es, ¿cuándo dijo Jesús que vendría el fin del mundo? Escribe allí en los comentarios. Voy a volver a leer el versículo, y ustedes van a escribir allí. Y, ¿cuándo dijo Jesús que vendrá el fin? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahí en los comentarios puedes escribir, ¿cuándo viene el fin? Ahí los leo. Mira, sentado en el monte de los olivos, sus discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. Jesús, ¿cuándo vendrá el fin del mundo? Creo que es una pregunta interesante, ¿ah? Y creo que tú y yo también le haríamos esa pregunta a Jesús, si Jesús estuviera en este siglo con nosotros. Y haríamos muchas otras preguntas. Entonces, los discípulos estaban curiosos, le preguntaron, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo va a venir el fin? Queremos saber. Mira, esta pregunta es muy, muy interesante. Pero el detalle aquí es que, como él tenía una gran visión, su respuesta fue mucho más allá de la pregunta. Su respuesta fue más grande que la pregunta. ¿Por qué? Jesús no les dijo una fecha y un tiempo específico. No les dijo, es el 20 de junio, no le dijo en el 2050. Jesús no le dio una fecha específica. Jesús no le dijo en este momento. La respuesta que Jesús le dio fue una respuesta medida. En breve dijo a sus discípulos, en breve, tan pronto como el evangelio del reino haya sido predicada en todo el mundo. El versículo dice, será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es decir, necesitamos proclamar, necesitamos apoyar nuevas obras y vamos a ver luego cómo podemos, como iglesia, apoyar esta obra desde nuestra casa, desde nuestro lugar o desde nuestro Jerusalén. Así que Jesús le dio una respuesta medida, le dijo en breve, pronto, cuando la palabra sea predicada en todo el mundo. Ahora, mira bien, las palabras mundo y naciones no significan lo mismo, para que podamos entender un poquito. En griego, el idioma original del Nuevo Testamento, mundo, se refiere a todo el planeta Tierra. A eso se refiere mundo en ese versículo de Mateo 24, 14. Mientras que naciones hace referencia a todos los grupos étnicos que hay en esta Tierra. Ya, lo que Jesús estaba diciendo es que el fin vendrá cuando todos los grupos étnicos de su país y de toda la Tierra hayan escuchado el evangelio. Qué interesante, ¿eh? Entonces, tenemos un gran trabajo. Tenemos que seguir proclamando el evangelio. Ahora, esto es la gran conclusión. Lo que estamos viendo. ¿Por qué la gran conclusión? La iglesia tiene que proclamar desde su lugar, desde el lugar donde estás. Pero también tiene que apoyar nuevas obras. Tiene que extender la mano, por decirlo de alguna manera, para que otras obras puedan ir avanzando. Por ejemplo, los que vivimos aquí en Panamá, si tú vives en Tucumén, vas a hablar a tu comunidad, a tu iglesia. Pero si otra persona vive en Santa Ana, un ejemplo, que es más por la ciudad, por la capital, tu objetivo es ganar a tu comunidad. Pero si hay un hermano que vive en Santa Ana, ¿qué va a pasar? Un hermano, un amigo, un líder preparado, un líder ya capacitado, pues lo bueno es que abra una nueva obra, una nueva iglesia, para que la gente se pueda congregar, porque nosotros debemos de ir a las personas. Entonces, se abre una nueva iglesia y apoyamos al hermano. Más adelante, les voy a decir cómo podemos apoyar una plantación o una nueva obra, una plantación de iglesia. Bien, entonces, esta es la gran conclusión que será predicada en el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. En tercer lugar, vamos a ver la gran comisión. En primer lugar, vimos la gran declaración. En segundo lugar, también vimos la gran conclusión. Y ahora vamos a ver la gran comisión. La gran comisión. Este versículo, mucha gente lo conoce. En muchas ocasiones lo hemos escuchado. Y quizás puede ser un versículo base de tu iglesia o puede ser parte de la visión de tu iglesia. Entonces, de todas formas, lo vamos a leer. Pero vamos a leer del 18, Mateo 28, 18 al 20. Dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La pregunta es, ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos que deberían hacer? Cuatro cosas. Id, haced discípulos, bautizad, enseñad. ¿Cierto que sí? Él dijo, vayan, hagan discípulos, bauticen, en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen. Estos son mandamientos claros, mandamientos precisos, directos, concisos. Amigo, amiga, no es una sugerencia, no es una recomendación, no es, si tú quieres como iglesia, puedes ir, si tú quieres como iglesia, puedes hacer discípulos, no, no es una sugerencia, no es una recomendación, no son grandes ideas que le salió a un hombre, y luego estamos siguiendo la visión de un hombre, no son grandes opiniones tampoco, no es nada menos que la gran comisión del Todopoderoso. Él no dijo, si quieren, hagan, Él dijo, haced, id, haced discípulos, bauticen y enseñar, es lo que tiene que hacer la iglesia. Interesante, ¿no? Pero a veces queremos optar y decir, bueno, esta parte no lo voy a hacer, esto tampoco, prefiero hacer otras cosas. No podemos hacer otras cosas si la Biblia ya nos dice qué hacer, la iglesia se estableció para cumplir la palabra de Dios. Entonces, mira lo importante que es abrir una nueva iglesia, plantar una nueva obra en lugares donde no hay iglesia. Importante eso, que nosotros no podemos ir plantando iglesias en lugares donde ya hay iglesias. No podemos. Nosotros tenemos que plantar iglesias donde no hay para poder alcanzar. Si ya en Santa Ana hay, y digamos que es una comunidad de 20 personas, y ya hay una iglesia, perfecto, vamos a ir y miramos otro campo, miremos otro lugar, miremos otra tierra para arar. Amén. Porque no estamos para competir, estamos para cumplir la gran comisión. Estamos para cumplir la gran comisión. Muy bien. Y en cuarto lugar, vemos la promesa. ¿Ok? Vemos la promesa. Aquí les voy a poner la promesa. Allí en los comentarios puedes escribir cuáles son los cuatro puntos que estamos viendo en estos momentos. Se los voy a repetir. Hemos visto la gran declaración. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Hemos visto la gran conclusión, que es cuando se predique la palabra de Dios en todo el mundo, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. Acabamos de ver la gran comisión. No es una opción, no es una recomendación, es la gran comisión, es lo que el Señor quiere que la iglesia haga. Ahora vamos a ver la gran promesa. Interesante las promesas. Cuando alguien te dice, te prometo, todos los que escuchamos esa palabra, le prestamos mucha atención, porque una promesa es una promesa. Entonces, también Jesús prometió algo. Vamos a ver Lucas 24, 46, 53. Si tienes Biblia allí, acompáñame, ahí buscas, Lucas 24, 46, 53. Dice así la palabra. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento, y el perdón de pecados, en todas las naciones. Ojo, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Estamos hablando de Jesús. Ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén, escuchen, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. La pregunta en esta cuarta parte es, ¿qué vieron los discípulos durante los últimos momentos en que Jesús estaba físicamente en la tierra? ¿Qué vieron los discípulos? Buena pregunta. Cuando Jesús alzó las manos, ¿saben qué vieron los discípulos? Las heridas terribles en sus manos. Porque recuerden que Él fue crucificado. Entonces, para bendecirlo, tuvieron que ver esa herida, terrible en sus manos. Cuando Él fue llevado al cielo, cuando ellos miraron hacia arriba, tuvieron que ver los pies, también. los terribles huecos que había en sus pies, heridas de amor y de gracia. Amén. Entonces, tenemos que recordar siempre su amor. Tenemos que proclamar siempre su amor. Y cuánto Él sacrificó por nosotros. Pero los discípulos recordaron algo más que los llenó de gran gozo. Y sobre abundante alabanza. ¿Cuál fue? La promesa. Mira, Él dijo, y aquí yo enviaré la promesa de mi padre. O sea, recuerden, le dijo a sus discípulos, los discípulos recuerden, esperen en la ciudad. Esperen en la ciudad. Hasta que yo les envíe el poder que necesitan para obedecer los mandamientos. Los mandamientos que les he dado. Eso es lo que ellos tenían que recordar. Ellos tenían que recordar la promesa. Él prometió algo cuando se fue. Y Él lo va a cumplir. Jesús sabía que la primera iglesia no tenía el poder para poder obedecer la gran comisión. porque es una visión de inmensamente grande. Es mucho para nosotros. Él sabía que ellos, que nosotros, o bueno, en este caso los discípulos, ellos necesitaban el poder, la guía sobrenatural. Además, además de visión y obediencia, necesitaban al Espíritu Santo. Y Él prometió que el Espíritu Santo sería enviado para morar en ellos y darle ese poder. La promesa. El Espíritu Santo. Él dijo, estén quietos, esperen, yo les voy a dar la promesa, y entonces van a ir y hacer discípulos, van a bautizar, van a enseñar, van a guiar, van a guiar a la gente. Amada iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Estamos pensando solo en nuestra iglesia, llámese Vida Nueva, llámese la Gran Comisión, llámese El Camino. ¿Qué estamos viendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hemos pensado en las nuevas obras que se están levantando? ¿En los nuevos obreros que están yendo al campo? ¿Estamos extendiendo la mano para poder apoyar a esta nueva obra? ¿En lugares donde no hay iglesia? ¿En lugares donde no se ha establecido una institución, una iglesia? ¿O simplemente estamos pensando en yo, 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 mi iglesia, yo, mi iglesia? Mira, conforme los discípulos estaban multiplicándose, algo se estaba multiplicando, porque no solo creyentes, no solo discípulos, sino ahora iglesias se estaban levantando y se estaban multiplicando. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Y les voy a leer simplemente para que podamos escuchar. No vamos a entrar en esto porque quiero hablar de la segunda parte. ¿Cómo se glorificó Dios en el primer siglo? ¿En la primera iglesia? ¿En la iglesia primitiva? En Hechos 1.15, dice, todo comenzó con solo 120 personas. Hechos 2.47, nuevos creyentes se añadían diariamente. En Hechos 5.14, multitudes de nuevos creyentes se añadían. Hechos 6.1, el número de discípulos, ahora no creyentes, presten atención, no solo creyentes, ahora en Hechos 6.1, el número de discípulos crecía. Hechos 6.7, los discípulos no solamente crecían, ahora los discípulos se multiplicaban. En Hechos 9.31, el número de iglesias, ahora no discípulos, ahora se abren nuevas obras, nuevas iglesias. El número de iglesias se multiplicaba. Y en Hechos 19.10, dice, todos en Asia, escucharon la palabra del Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué interesante! Empezaron con 120 personas, creyentes, y luego discípulos, y los discípulos establecieron nuevas obras, y toda Asia escuchó la palabra del Señor. está muy interesante, y si empezamos a leer uno por uno, vamos a ver, ¡Wow! cuando llegó la promesa, empezó la multiplicación. ¿Amén? Entonces, se empezó a multiplicar. Iglesia, ¿nos estamos multiplicando o nos hemos estado estancando? ¿O hemos estado, nos hemos estancado? ¿Estamos avanzando como iglesia? ¿O hemos sido egoístas? ¿Por qué solamente pensamos en nuestra iglesia? No sé, deberíamos de meditar un poquito en esa parte, si estamos o no estamos cumpliendo la gran comisión. Quiero hacer un ejemplo, y es muy nuevo. Ustedes saben que un grupo de personas fueron a Capandi, a saber cuál era la respuesta. Mientras estábamos caminando, nosotros los que fuimos, desconocíamos la respuesta. Íbamos para saber, pero ya el Señor había dado una respuesta. Nos hizo pasar por muchas cosas. Los que fueron a Capandi saben por lo que pasaron. Tanto cuando fuimos, como cuando nos devolvimos, cuando retornamos. Toda la trayectoria, creo que todos aprendimos algo. Quizás en la caminata pensamos, estoy cansado, estoy cansada, estoy mojado, todas mis ropas se mojaron, por todos lados me picaron bichos, no sé. ¿Qué pasó? Cada quien sabe lo que pasó. Pero para poder llegar allá tuvimos que pasar un proceso. y aprendimos nosotros que hay lugares que parecen que le llegó la palabra porque, por ejemplo, en Panamá se ha escuchado mucho de la palabra de Dios, pero en Capandi no hay una iglesia. Nunca nadie ha llegado, otros misioneros, otras personas, nadie, para proclamar el evangelio. llegamos, llegamos, nueva tierra, y dijimos, bueno, esta es una gran oportunidad. El Señor nos contestó y nos dijo, sí. cuando hablamos con el Zayla, el Zayla nos dijo, sí, tienen las puertas abiertas. la comunidad dijo que sí, hay una nueva obra. Nosotros estamos aquí en la ciudad, nosotros estamos y tenemos nuestra iglesia, pero cuando fuimos vimos que había un campo nuevo. Ahora hay una puerta abierta. Amada iglesia, también tenemos un obrero. Ahí está nuestro amigo, nuestro hermano Johnny. Nosotros debemos de apoyar. Pero, ¿cómo voy a apoyar desde mi casa, desde mi iglesia, esta nueva obra? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo extender la mano para apoyar? Iglesia, abrir una nueva obra, no es solamente para el equipo que va a ir al campo. No es solamente para, se fueron ocho personas, estas personas son los que van a trabajar, y qué bueno, y el resto de la iglesia aplaude. No. O el resto de la iglesia duerme. No. Porque, si recuerdan el primer versículo, la Biblia dice, edificaré, y edificaré, edificar, es un proceso. y como es un proceso, nosotros debemos ser parte de este proceso. ¿Cómo puedo ser parte o la iglesia? ¿Cómo puedo ser parte o la iglesia? Ya fue un equipo a explorar, otro equipo fue a buscar respuesta. Ahora, dentro de un mes, va a ir nuestro amigo, aproximadamente un mes, va a ir nuestro amigo Johnny, para quedarse, tres, cinco años, por ahí, más o menos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como iglesia? En primer lugar, lo importante es orar. La oración es tan importante en todo momento. La oración en tu vida, la oración para nuevas obras, es muy, muy importante. La oración. Si nuestro amigo Johnny va dentro de un mes, a Capandi, necesitamos gente que ore por él. Amigo, que me estás escuchando, en esta noche, se parte de esa oración, de este equipo de oración. Necesitamos cincuenta personas, que estén orando diariamente, por nuestro amigo Johnny. Necesitamos gente comprometida. Necesitamos gente que diga, yo voy a apoyar esta nueva obra. Y apoyar esta nueva obra es apoyar desde tu casa. Y desde tu casa puedes apoyar en oración. Si quieres ser parte de estas cincuenta personas que nuestro amigo necesita para que oremos. Y no solamente una oración de un día y luego mañana no oro, ah, porque se me olvidó. Tiene que ser una oración constante de todos los días. Desde, desde ahora, claro que sí, desde, desde tiempos atrás, desde que empezamos a ver Capandi, desde ese tiempo estamos orando. Ahora necesitamos orar por nuestro amigo Johnny. y tiene que ser todos los días. Y durante el tiempo que él se quede en Capandi, tres, cuatro, cinco años, que el Señor establezca, se va a quedar, nosotros debemos de orar. Así que, en esta noche yo te invito a que tú seas parte. Si quieres ser parte, puedes escribir aquí, yo puedo ver tu chat. También puedes escribir al pastor Eudilio Guardia, para que, o algún líder directo que tú tengas, puedes escribir y decir, líder, yo quiero ser parte de este, esta nueva obra. Ya estarías apoyando al obrero que va al campo. ¿Cierto? Entonces, la oración es muy, muy importante. ¿Por qué? Necesitamos orar por el obrero. Necesitamos identificar las necesidades, y orar específicamente por el campo de cosecha, para que se hare el terreno espiritual endurecido. Necesitamos ser desafiados, iglesia, para estar unidos en una obra, como iglesia, debemos de empezar con la oración. Debemos de tener estrategias, de pronto ya hay un plan estratégico, o se está planeando el plan estratégico, un faro de oración, que nos va a tocar a aquellas personas que vamos a orar por Johnny. Ahora, si tú dices, bueno, yo voy a orar desde mi casa, no quiero anotarme, pero voy a orar. Amigo, hermana, hermano, no es esperar que nos apunten, es orar desde ya, y empezar a apoyar la obra nueva. Así que la oración es vital, la oración es muy importante, la oración es poderosa, y necesitamos nosotros ser parte de esta oración. Otra de las maneras que nosotros podemos apoyar una obra nueva, o ser parte de esta obra, viste que no saliste de tu casa, puedes orar, o desde el lugar de confort, puedes orar, pero también, si Dios te ha bendecido, con un buen trabajo, tienes una economía estable, eres una persona dadivosa, una persona de retos, y aún, Iglesia, escuche muy bien, aún, si tu economía no es estable, y las quincenas, pasas rayando, pasas allí, más o menos, pero si tú eres, un hombre, una mujer de fe, vas a poder apoyar, y vas a, y no vas a tener, excusa, sino que vas a apoyar, y vas a decir, aquí estoy, aquí voy, yo tengo fe, porque, el Señor va a suplir, recuerda, la iglesia es de, ¿quién es el dueño? Cristo, y Él va a suplir todo, Él solo necesita, gente disponible, dispuesta, gente de fe, les cuento, para que oren, y también para que apoyen, nosotros necesitamos, que nuestro obrero, se transporte, y su transporte, no es el carro, el transporte es, una canoa, y necesitamos comprar una canoa, necesitamos que nuestro, nuestro obrero, tenga como llegar, como salir, como avanzar, necesitamos, comprar una canoa, ese transporte, necesitamos un motor, necesitamos, comprar, botas, machete, necesitamos equipar, a nuestro obrero, pero la pregunta es, ¿quién lo va a equipar? La iglesia, porque el Señor, nos mandó a obedecer, ¿sí o no? nos mandó a obedecer, porque Él es el dueño, entonces nosotros, debemos de obedecer, para que, podamos avanzar, y apoyar nuevas obras, necesitamos, gente que diga, yo estoy disponible, hay un reto, que necesitamos levantar, para comprar la canoa, y si tú quieres ser parte de este apoyo, necesitamos personas que den 20 dólares, en dos meses, o si tienes los 20 dólares, tú puedes decir, bueno, aquí está, puedes escribir también, a los líderes, al pastor Eudilio, para que nosotros, podamos recaudar fondos, y, que nuestro obrero, esté, equipado, necesitamos, gente, dispuesto, a dar, gente, que aunque no tenga, crea, y pueda dar, cuando tu corazón, está dispuesto, aún, que no tengas dinero, pero tu corazón, está dispuesto, para apoyar, el Señor, va, a suplir, y tú vas a poder ver, la maravilla, de Dios, la, gran, a, el gran poder, la majestad, del Señor, porque la iglesia, en es, porque la iglesia, del primer siglo, eh, pudo ver, el poder, la grandeza, se multiplicaron, avanzaron, porque ellos creyeron, porque ellos obedecieron, porque, adoptaron, en su vida, la visión, de Dios, y recuerda algo, no es, Dios, eh, entrando, en nuestro, sueño, nosotros, somos los que estamos, dentro, de la visión, de Dios, así que, iglesia, si tú eres, un hombre de reto, una mujer de reto, que te gusta la adrenalina, la aventura, puedes, apoyar, económicamente, a nuestro obrero, y todo, todo lo que necesitamos, para que él pueda ir, excusa no hay, porque el dueño, es, Jesús, a ver, otra de las maneras, otra de las maneras, que tú puedes, apoyar, a, este proyecto, es, compartir el proyecto, compartir el proyecto, hemos, eh, tenemos, tenemos en, en Facebook, eh, algunos videos, a, algunas fotos, resúmenes, que hemos montado, tú puedes, tomar de allí, para compartir, las redes sociales, eh, es un buen, enlace, con la misión de Dios, tiempos atrás, eh, se decía en la iglesia, apaga el celular, por favor, eh, por favor, eh, no queremos nada de redes sociales, no queremos que estén mirando, no queremos, si se acuerdan, tiempos atrás, como que las redes sociales, como que el, que la tecnología, eh, era un, como si fuera pecado, como si fuera un impedimento, y hoy día, es diferente, ahora estamos, en una red social, en Facebook, utilicemos, la tecnología, para compartir, tú que sabes, que a través de compartir, otra persona, pueda, decir, yo quiero donar, yo quiero bendecir, wow, el señor lo puede hacer, el señor puede tocar a gente, que ni siquiera está aquí en Panamá, el señor puede, eh, tocar el corazón, de otra persona, en otra nación, porque no, claro que sí, él es el dueño, él lo puede hacer, así que compartir, eh, eh, la noticia, es muy importante, con otras personas, gente de tu comunidad, con tus familiares, gente que tú sabes, que, que, le encanta, eh, dar, comparte este proyecto, es muy, muy, importante, compartir, compartir, compartir es muy importante, eh, yo les doy un ejemplo, eh, yo había subido en mi estado, bueno, pues, no es, eh, de pronto, un proyecto, pero sí es, una declaración de propósito, de la iglesia de vida nueva, yo lo subí en mi estado, y me escribió, eh, una maestra, la maestra de, de mi hermanita, y dijo, wow, qué lindo, y, pues, no sabía que eso podía impactarle a una maestra, la declaración de propósito, y ya entonces, ella notó, que, eh, la iglesia a la que asisto, está, eh, tiene esta visión, a ella, le encantó, entonces, hay gente que, puede, puede ser impactado, porque a través de eso, también podemos, ganar, más personas para el Señor, así que amada iglesia, es importante, compartir, hemos hablado, en resumen, que la plantación de iglesia, la plantación de nuevas obras, viene, de la visión del Señor, porque él dio, una declaración, y la declaración dijo, de, yo edificaré mi iglesia, yo, edificaré mi iglesia, también vimos, también vimos, también vimos, la gran conclusión, la gran conclusión, fue, que, hasta que se predique, en todo el mundo, llegará el fin, también vimos, la gran comisión, de ir, de hacer discípulos, bautizar, enseñar, y, también vimos, la gran promesa, que el Espíritu Santo, vendrá, es importante, y amada iglesia, que seamos parte, no es solamente, el líder, Johnny, que, que es el que va a ir, eh, o los que de pronto, van a acompañar, a nuestro hermano, Johnny, y ya, y ya se acabó, no, el trabajo, desde que dejamos, a nuestro obrero, debemos de sostenerlo, debemos de, apoyarlo, como, como sea, debemos de cuidarlo, porque es, nuestro, amigo, nuestro obrero, nuestro hermano, es el que, ha dispuesto su corazón, nosotros, nosotros no vamos, a quedarnos allá, pero, el hecho de que no nos, quedemos allá, no quiere decir, que no podamos apoyar, apoya en oración, apoya dando, y, porque no, si, si, esta quincena, tú dices, bueno, vamos a, 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 invitarlo, a, qué sé yo, comprar nuevas ropas, porque, invita a su obrero, antes de que se vaya, yo les, eh, invito, a todos ustedes, a que tengan algo, de, de motivación, para que, lo inviten, ya sea, a la casa, a comer un helado, porque, él necesita, apoyo, esa es otra manera, de apoyar a nuestro obrero, y que nosotros podamos ser parte, hágale una llamada, escríbale, bueno, no sé si tiene, eh, si su celular está bien, eh, pero, él tiene red social, escríbale, eh, muchas veces está en la siesta, escríbale, muchas veces está en la casa del pastor, pregúntele al pastor, ahí está Johnny, quiero invitarlo, tenga, una relación, con, nuestro, obrero, o, o cualquier otro obrero, que es, vaya, a, una nueva, plantación, de obras, de, de, de iglesias, de un proyecto nuevo.